Esteban, gracias por tu tiempo, un gusto estar contigo. Bueno, y contame cómo están evolucionando las operaciones de Claxon en la región. Bueno, gracias a vos por la entrevista. Principalmente estamos desarrollando mucho nuestro producto BOD en toda la región. Con la salida del mercado, creamos nuestro propio centro de procesamiento para todas las operaciones. Así que nosotros lo procesamos en cada perfil de cada cliente. Tenemos el delivery y la entrega. Con esto estamos operando a medida de cada cliente. Esto nos está ayudando mucho porque estamos customizando, haciendo análisis de venta, de qué título vende más, de qué categoría, de qué buscan en cada país, qué palabra es la que más vende. Tenemos un departamento grande de investigación de qué es lo que se está vendiendo. O sea que eso nos está ayudando mucho. Hot Gold, cada vez es más usado. Esa es la plataforma de... Es la plataforma de TV Everywhere nuestra que se lo damos a los clientes que tienen contratado nuestro Hotpack, o sea, el paquete de adultos. Cada vez tenemos más ingresos y que estamos contentos con eso. Esa es la plataforma cada vez se usa más. Y en el caso de nuestro adulto es como que es un buen medio, es como que tiene un deco adicional en la casa, ¿no? Es muy usada. Estamos contentos. Fantástico. Justamente, dentro de las cosas que se trataron aquí en Tepal, está la competencia de lo OTT o el streaming lineal o los contenidos de video lineal. En el caso de adultos, ni qué hablar. Es una competencia fuerte. ¿Cómo los afecta eso? ¿O qué visión tienen ante eso? O sea, evidentemente es un mercado que cada vez está más grande y cada vez hay más competencia o más piratería, llamarlo de algún modo. Y también contenido propio de internet, ¿no? Exacto, sí, ese contenido de internet. Nosotros, la verdad que, si bien es una amenaza que está latente para todos, nuestro contenido como que nos diferenciamos al ser contenido premium de alta calidad y se lo estamos dando gratis al cliente, en sí que nos contrata. Hay que estar atentos, pero bueno, por ahora nos estamos acoplando a ese modelo, tratando de darle la misma vía al cliente que paga por el servicio, ¿no? Sí, correcto. Contame, ¿qué visión tenés del mercado, del negocio de TV Paga en Latinoamérica? ¿Cómo lo estás viendo? Creo que, bueno, está migrando mucho a lo que es OTT, porque se dieron cuenta que cada operador está haciendo su propia OTT o integrando la que tenemos todos. Creo que el mercado va hacia eso, hacia una convergencia de todos los players juntos, ofreciéndose a través de los operadores, ¿no? Y sigue creciendo. Por ahora es un mercado que sigue creciendo. ¿Apuestas de Claxon para lo que viene? Bueno, estamos... No, te iba a preguntar sobre Venus. Bueno, Venus... Un amigo de Esperanza Gómez, precioso. Venus hubo un relanzamiento en mayo del canal entero. La verdad que estamos muy contentos con los resultados. O sea, había una imagen de Venus como que era un canal viejo y con este cambio se cambió totalmente la programación, los globos, la planilla, la imagen. Hicimos una migración satelital que acompañó también a la ingesta, se hace totalmente digital. No sé, antes había una conversión, ahora es todo 100% digital. Playboy HD, hicimos un relanzamiento también, tomando la señal desde Estados Unidos directamente. O sea, antes era como una señal espejo del Playboy latino, ahora es otro canal. O sea, que los clientes como que tienen una señal adicional con los shows en vivo de Estados Unidos. Sextrin, estamos haciendo también una renovación del contenido. Siempre estamos como buscando estar en lo último, ¿no? Fantástico. La última. Se vienen jornadas de cable y, digamos, los eventos del Cono Sur. ¿Qué vamos a tener ahí de novedades o qué vamos a hacer? En cuanto a novedades, le estamos dando un enfoque. Nos queda todavía hacer una migración de los clientes nuestros que tenían un solo canal. Entonces, estamos haciendo un enfoque fuerte a la paquetización, de hacer una migración de los que tienen un canal, dos canales, a nuestros paquetes full, donde tenemos cuatro o cinco canales con los paquetes. Vamos a estar trabajando con Annalisa Santi, que va a estar en jornadas. Va a hacer un programa donde va a estar ella como la presentadora del programa, que es un programa de Playboy. Y, bueno, va a estar presente en jornadas, una primicia. Así que estamos con todo eso. Fantástico. Esteban, ¿querés agregar algo? ¿querés destacar algo? No, bueno, la verdad que estoy sorprendido con Tepal. Muy buena asistencia, muy buenas charlas, muy buenas reuniones. Creo que estamos teniendo un resultado positivo con la feria. Bueno, me alegro. Gracias, Esteban. Bueno, nada, gracias a vos.